Vamos a la pregunta número 3, que fue donde nos quedamos en el programa anterior. Así que por 30 segundos en la jaula, la pregunta es... ¿A cuál de estos grupos pertenecen las boas? ¿Son anfibios? ¿Son batracios? ¿Son mamíferos? ¿O son reptiles? ¿Boas? Las boas. Son reptiles. Son reptiles. Ok, marcamos reptiles entonces. Marcamos reptiles. Marcamos reptiles. Ya. Estás muy segura parece. Y algo segura. Ok. Hay que jugarnos. Boas. Ah, gozamos los comodiles de vuelta, ¿eh? Tres comodiles, dos comodiles intactos, la posibilidad de ahí. Te quiero recordar que en caso de que acierten, Francisco tiene que ingresar, cumplir una parte del desafío y después recién sacar premios, ¿ok? Sí. Va a tener 30 segundos, mucho tiempo. Por ellos, la respuesta de Camila es... Perfecta. Perfecta. Vamos, al entrarle, Camila. Dale, 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 dale. Dale que tenés tiempo, ¿eh? Vamos, todavía. Por favor. Estamos en el desafío del Ico Ico. Ahí lo tiene bien alto. Cuanto más alto, mejor. Tenemos mucho tiempo. Tenemos tiempo todavía. Dale, dale, dale. Aprovechalo. Trae algo más. ¡Ay, no! Dale, amor. Se escudó por otras cosas, ¿eh? Dale, 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 dale. Está poniendo algunos premios. Dale, amor. A ver qué va sacando. Eso. Va sacando lo que encuentra ahí en la punta. Listo. Mucho tiempo a su favor. Seis segundos, Dani. Podría haber traído un Ico Ico más. No, vamos a asegurar. Vamos a asegurar. Bueno, hay que asegurar, dicen. Se duraron seis segundos, mi querido Francisco. Un poquito más que la última. Un poquito más. Vamos a meterle más bolenta en la próxima para ganar ese desafío, ¿te parece? Tenemos que... Bueno, mira lo que es estos parlantes espectaculares de Erie Mark. Las bocinas para la radio, sí. Espectacular para escuchar una música. ¿Qué clase de música te gusta? Rock alternativo. Muy bien, eh. Ah, rata. Me encanta rock alternativo. Veamos el replay del ingreso de Francisco a la jaula. Y ahí pueden ver ustedes, ¿eh? Cómo salía, mejor dicho, ¿eh? Tomaban los últimos premios. Ahí se recordaba de la papilla, ¿eh? Del baby de la casa con el celular en la mano. ¿Y qué más tiene ahí? Ah, los equipos, o mejor dicho, los parlantes para el auto. Lali González, buena faena de parte de Francisco. Así mismo, Francisco. Dice que con los parlantes va a escuchar rock alternativo. Me gusta eso, me gusta. Mirá, esto te queda muy bien a vos. Es una procesadora. Bien. Trituramos la carne, la papa. ¿Qué vamos a cocinar, por ejemplo, mañana? Así que vamos. Y más yo me va a salir un suave a poca con el arroz. Vale, con arroz que es suculento. Bien, así suculento. Y por último. Sí. Te muestro, Dani, lo que agarró. Francisco, un teléfono celular blue. Bien, este es para la patrona. Para la patrona. No, para mí. No, para la patrona. Felicidades, Fran. Este fue un escape de 1.857.700 guaraníes. Muy bien. Y atención, porque suman hasta aquí un total acumulado de 2.867.700 guaraníes. Muy bien. Muy bien. Bien. Venimos bien, ¿eh? Solamente que él cree dentro de su película que los premios van a hacer mal. Claro, él cree que es para él, pero nada. Hace el gatito acá, pero después en la casa, ¿eh? Bueno, vamos al nivel número 4 de preguntas. ¿Cómo te sentías de aquí? Tranquila, tranquilidad, sobre todo. ¿Sos de tomar riesgos? Sí. ¿Sí? Sí, soy de tomar riesgos. Pero primero la tranquilidad, después vamos a... Bueno, no te olvides que tenés dos comodines intactos, que tenemos solamente dos fardos, de los dos en total, quedan 10. Vamos por la cuarta pregunta y lo importante es que aproveche mejor el tiempo para completar el desafío, porque nos vamos por los premios grandes, ¿eh? Ok, pregunta número 4, por 40 segundos en la jaula. La pregunta es... ¿Cuál es el denominado clásico más añejo? Olimpia y Cerro Porteño. Libertad Olimpia. Cerro Porteño, Libertad, Olimpia, Guaraní. Oh, tan fanática no soy. Ya. Pero... Ay, te hago una consulta. Sí. ¿Cómo anda de fútbol, Francisco? Tiene permiso, pero no tanto. Pero le gusta. Le gusta el fútbol, sí. Vamos a la cancha con Jan. Y en ese caso, ¿no te parece que, si estás dudando, podríamos utilizar de buena manera un comodín? No, podríamos, pero puedo arriesgarme también. Voy a... ¿Por qué te vas a arriesgar? Quiero arriesgarme. Quiero que esté en mis manos. Creo que está en mis manos. Bueno, vamos a irnos por... Es que estás dudando. Vamos a irnos por... Tener los comodines. Después no los llevas a casa. No quiero usar mis comodines todavía. ¿Por qué? Quiero guardar hasta la quinta pregunta. Si es que pasamos. Pero te quiero hacer una pregunta, porque es genial que tomes riesgos, pero eliminarte en esta etapa del programa, no utilizando comodines, ¿qué hacemos? Voy a arriesgarme. Es tu decisión. Olimpia Cerro. Vamos por ese. Vamos por ese. Marcamos Olimpia Cerro. Hay momentos en que los riesgos son importantes tomarse. Y hay momentos en los que uno quiere tratar de entender por qué la gente toma decisiones... Hasta de choque, diría yo. Por los premios. Para su hijo, Gianfranco. En una guerra de poderes, al parecer. La tomo yo a la decisión, no yo soy la que decido, yo llevo los premios, no yo hago esto. La respuesta de Cami es... Incorrecta. Me da muchísima pena porque estoy seguro. No, no es que le vamos a hacer. Te di toda la chance del mundo. Sí, pero hay que arriesgarse también. No, pero arriesgarse... No, ¿sabes por qué? Porque te aseguro que si abrías un poquito la mente, tu pareja lo iba a saber. Francisco, estoy seguro que sabía la respuesta. ¿Vos sabías? Bueno, pero no pongamos más leña al fuego que después. Pero no es leña al fuego, no puedo creer. Yo confiaba totalmente. Y no hago nada y no hago nada, no importa. Te dije de todas maneras, usa, usa, usa. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Fuerza. Todo lo mejor Cami. ¿Qué pena? No puedo creer. Traté de llevarles para que no lo hagan. Te espera Lali. Un beso, un beso, un beso, un beso. Ay, Lali, Lali. Ahí va a recibirle a su señora. Un abrazo. Está bien, está bien. Bien jugado, chicos. Qué buena onda, Dani. Igual te quiero ayudar. Porque yo siento los nervios acá. Estamos todos y queremos ayudarle porque queremos que lleven los premios. Pero bueno, fue que jugaron, se divirtieron. Está todo bien. Así que un aplauso para esta pareja. Muy bien. Están enamoradas. Que su hijo ya tiene un año, sí. Bueno, gracias, chicos, por venir. Un fuerte aplauso entonces para Fran y para Cami, que tuvieron la posibilidad de continuar, pero asimosamente no fue así.